El primer día aparecí como un pequeño mono bebé en un árbol de bananas, pero solo tengo tres corazones. Como mono puedo trepar los árboles, esto es asombroso. Pero ¿dónde están mis amigos monos? Estaba solo cuando de repente un ocelote comenzó a robar todas las bananas de mi árbol. ¿Qué te hice? No tenía armas para pelear, así que rápidamente salté del árbol y salí corriendo. Vaya, estuvo cerca. Este lago será un lugar pacífico para recuperar el aliento. Cuando pensé que estaba seguro, me encontré con un cocodrilo. Oh no, quería comerme, pero no podía luchar contra él, así que me subí a un árbol para escapar. Después de llegar a la cima, atravesé las hojas y miré alrededor. Este parece un buen lugar para esconderse por la noche. Pero no pude evitar preguntarme por qué yo era el único mono en el árbol. Mientras miraba la puesta de sol, pensé en lo hermoso pero peligroso que es este mundo. ¿Cómo podría un pequeño mono como yo marcar la diferencia? Solo necesito encontrar algunos amigos y pasar desapercibido, pero me centraré en eso luego y descansaré. El segundo día volví al árbol de bananas y el ocelote se había ido. Tengo hambre. Necesito algunas bananas. Decidí tomar tantas como pudiera para llevar conmigo en mi viaje por delante. No vi ningún otro mono alrededor, así que pasé el día juntando madera y piedra para hacerme algunas herramientas de piedra. Mientras hacía eso, me topé con un pueblo de otros monos. Vaya, este lugar se ve genial, tendré que preguntarle a alguien si ha visto a mi tribu. Me dirigí a la cima de la colina y vi a un mono viejo y sabio mirando hacia el pueblo. Oye, ¿has visto a otros monos como yo por aquí? Mi nuevo amigo me explicó que las bananas de la zona estaban desapareciendo lentamente y los monos también. Tomé todos los suministros que pude encontrar en el pueblo y luego fui a buscar a mi tribu. Para el tercer día había encontrado un pequeño bosque agradable para llamar mi nuevo hogar. Esto funcionará. Me subí al árbol más alto y comencé a trabajar en una casa del árbol para mí. Fue un trabajo duro, pero no le tengo miedo a eso. Tomé un descanso de construir para trabajar en mi fuente de alimento. Planté algunos árboles de bananas que crecieron muy rápido. Vaya, este es un buen árbol. Veamos cómo son estas bananas. Recogí las bananas y vi que eran bananas doradas especiales. No podía esperar para tomar un bocado. Vaya, esto es tan bueno. De repente me convertí en un mono adulto con cinco corazones. Bien, dos corazones más. Me siento más fuerte y tengo impulso de salto. También puedo correr más rápido. Con mis nuevas habilidades terminé la casa del árbol en poco tiempo. No es mucho, pero es un lugar para llamar hogar. Esa noche comencé a escuchar ruidos horribles fuera de mi casa. Cuando eché un vistazo vi que mi casa estaba rodeada de arañas. Oh, genial. Olvidé por completo poner antorchas en la base. Espero poder luchar contra estos bichos. Qué bueno que me hice una espada. Retrocedan, reptadores reptantes. No dejaré que me atrapen. Fue una pelea dura, pero pude despejarlos a todos. Tal vez soy más fuerte de lo que pensaba. O tal vez solo fue mi nueva espada. Sí, probablemente eso. Con las arañas eliminadas, finalmente pude dormir un poco. Los días cuatro y cinco me puse en marcha para tratar de encontrar a mi familia de monos, cuando me encontré con el ocelote que vi antes. Wow, ¿qué estás haciendo aquí? Me exigió que le diera mis bananas para dárselos a su jefe. De ninguna manera, no te voy a dar bananas gratis. ¿Quién es tu jefe y por qué los quiere? Me dijo que su jefe, Buff Tiger, no respondía ante nadie, especialmente ante pequeños monos como yo. Antes de que pudiera responder, me atacó. ¡Auch! No voy a dejar que te metas conmigo. Ese ocelote era mucho más fuerte de lo que pensaba y me golpeó mucho. Por suerte, podía trepar a los árboles y saltar muy alto, así que podía apartarme y devolver el golpe. Tomó todo lo que tenía, pero pude desgastarme y deshacerme de él. Eso fue agotador, pero al menos sé a quién me enfrento. Pero todavía tenía muchas preguntas. ¿Por qué querían bananas? ¿Y quién era ese tipo Buff Tiger? De todos modos. Pude vencer al ocelote, pero había una pelea más grande por delante, así que regresé a casa para prepararme para la batalla que se avecinaba. En los días 6 a 8 encontré una cueva para hacer minería. Si iba a llegar al fondo de esto, necesitaba el equipo para hacerlo. Vaya, esta cueva es enorme. Apuesto a que podré encontrar todo tipo de recursos aquí. Mientras estuve allí, encontré pedernal, carbón y hierro. Una vez que llegué a casa, construí algunos hornos, fundí el hierro y elaboré un hacha de hierro, un pico, una espada y algunas botas de hierro. Es un poco de protección, pero estas botas son mejor que nada. Para entonces, ya había caído la noche y podía escuchar ruidos provenientes del exterior. ¿Hola? ¿Quién está ahí? Abrí un agujero en mi valla y eché un vistazo por el borde. Eran un montón de zombies. Oh diablos, olvidé apagar las antorchas otra vez. Oigan chicos, no tenemos que pelear, ¿por qué no me dejan en paz? Está bien, hagan lo que quieran. No parecían muy contentos de que estuviera allí. ¡Come hierro, cara de carne! No me dejaron otra opción, así que luché con mi nueva espada y gané. Eso se sintió como una pelea mucho más fácil con mi nuevo equipo. Ya me sentía mejor, pero necesitaba descansar un poco, así que salte a la cama para pasar la noche. Los días 9 y 10 me desperté con hambre. Tenía más bananas para comer, pero debía encontrar algo más satisfactorio. Decidí hacer un bote y usarlo para explorar el río. Mientras exploraba, vi otro pueblo en la distancia. Estoy seguro de que los monos allí pueden ayudarme a encontrar algo para comer, pero cuando entré en el pueblo estaba vacío. ¿Dónde está todo el mundo? Algo parece estar mal. El lugar estaba desierto, así que me servía algo de trigo y sandías para llevar a casa. Mientras remaba de regreso a casa, vi algo que se movía entre los árboles. Esos deben ser los monos desaparecidos del pueblo. ¿Pero quién es ese? En un árbol más bajo vi un tigre. ¿Podría ser Buff Tiger del que había oído hablar? No se veía tan poderoso. Parecía que estaba atrapando a los monos. Tenía que salvarlos. Me subí a un árbol cercano y lo llamé. Oye, ¿qué crees que estás haciendo con esos monos? Estoy tomando estos monos cautivos para que puedan construir cosas para mí. Es increíblemente limitante no tener pulgares. No me importa cuántos pulgares tengas, no está bien. No tenía tiempo que perder. Salté a los árboles para tratar de llegar a los monos atrapados. Buff Tiger vio lo que estaba haciendo y comenzó a moverse hacia ellos también. Tenía que vencerlo hasta la cima. Cuando llegué a la cima, me apresuré e hice un puente para que los monos escaparan. ¡Rápido todos! ¡Corran y podremos salir de aquí! Buff Tiger dejó escapar un rugido que pareció congelarlos a todos excepto a uno que se apresuró y cruzó el puente hacia mi árbol. ¡Cuidado! Buff Tiger saltó sobre el árbol y rompió el extremo del puente, bloqueando el paso al resto de los monos. No podía creerlo. Me estaba preparando para intentar saltar cuando el otro mono me llamó. No lo ataques. Es más fuerte de lo que parece. Tendremos que intentar rescatarlos más tarde. Todo lo que podía hacer era mirar mientras se los llevaba. Vamos, apresurémonos y salgamos de aquí. Mi nuevo amigo y yo salimos corriendo del árbol y saltamos a un bote. Una vez que llegamos a la orilla, me explicó cómo Buff Tiger los había secuestrado en el pueblo cercano. Decidimos unirnos para detenerlo. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Mis amigos me llaman Chin Chin. Encantado de conocerte, Chin Chin. Ahora vamos a patear la cola del tigre. Los días 11 y 14, Chin Chin y yo llegamos a la base y nos pusimos a construir un espacio para que ella viviera. Extendimos la base hasta el árbol cercano y pusimos algunas antorchas. Oye, esto se ve genial. Va a ser bueno tener un compañero de cuarto. Con Chin Chin instalado, me dirigí a buscar más suministros para la pelea que se avecinaba. Estaba caminando cuando comencé a escuchar un ruido extraño. ¿Qué demonios es eso? Corté un poco de hierba y casi pisé un dragón de komodo. ¡Uh, vete! Intenté golpearlo con mi espada, pero me devolvió el golpe. Oh no, no me siento tan bien. El dragón me había envenenado, lo que me redujo a medio corazón. ¡Tengo que salir de aquí! Mientras me escapaba, me encontré con unas gallinas, lo que me dio una idea. Hola, necesito sus plumas. Estoy seguro de que no les importará. Al no escuchar quejas, recogí todas sus plumas, puse una mesa de trabajo e hice un arco y algunas flechas. Ese dragón no tendrá ninguna oportunidad ahora. Corrí de regreso al dragón y salté a un árbol. ¡Ja! Buena suerte para llegar a mí esta vez. Lancé un par de flechas antes de que el dragón intentara atacarme. No puede subir aquí. Disparé una flecha más y lo eliminé. Este arco va a ser útil. Desde allí me dirigí a un bosque oscuro y recogí un poco más de madera, hongos, tierra y piedra. Una vez que recolecté eso, comencé una mina cerca de mi base. Mientras estaba en la mina, conseguí algo de hierro, oro y carbón. Será mejor que vaya a hacer cosas. Regresé a la base donde Chin Chin me vio fabricar un nuevo conjunto de armadura de hierro. También armé una lanza. Ya no iba a necesitar mi espada, así que se la arrojé a Chin Chin. Ojalá no necesites esto, pero consérvalo por si acaso. Luego me dirigí al agua y despejé un área para plantar una granja. Saqué mi asadón y labré el suelo. Luego planté algunas semillas de trigo. También me aseguré de plantar algunas sandías, ya que era la comida favorita de Chin Chin. Luego puse un poco de madera y preparé algunos granos de cacao. Vaya, este pequeño campamento de iniciación ya empieza a parecerse a un hogar. El día 15, Chin Chin me despertó antes de que saliera el sol. ¡Chin Chin, ¿qué está pasando? No podía dormir, hay un mono que creo que debes conocer y no puede esperar. ¿Otro mono? Lídera el camino. Chin Chin me sacó de la base y entramos en un bosque oscuro. Es bueno que sepas a dónde vas, de lo contrario estaría completamente perdido. Pronto nos encontramos con una pequeña cabaña escondida entre los árboles. Entramos a la cabaña y dentro había un mono chamán. Hola, ¿qué está pasando aquí? El chamán me miró profundamente a los ojos. Los grandes espíritus han predicho durante mucho tiempo el día en que un tigre maldito intentara clavizar a todos los monos. Profetizaron que robaría toda la banana y la usaría para capturar y controlar a todos los monos a su voluntad, pero no se perdería toda la esperanza. Se nos enviaría un mono que dominaría la tierra y derrotaría al tigre. Soso, tú eres el mono. Estaba aturdido. No, no es posible. No pude detener a Buff Tiger antes. ¿Cómo podría ser el mono de la leyenda? No tengo la fuerza o las armas para salvar a todos. Lo siento, pero tienes al tipo equivocado. Estaba avergonzado para quedarme allí por más tiempo, así que dejé la cabaña para regresar a casa. Necesitaba descansar. Entre los días 16 y 19 me desperté y noté que faltaba Chin Chin. Busqué por toda la base, pero no pude encontrarla por ninguna parte. ¡Chin Chin! No podía pensar a dónde iría, pero había un lugar que sabía que era increíblemente peligroso. Realmente esperaba que ella no estuviera allí. Mientras caminaba hacia el borde del acantilado, pude ver a Chin Chin atrapada en la lava. ¡Espera, Chin Chin! ¡Voy a rescatarte! Puse algunos bloques e hice un puente hacia donde estaba atrapada. Debe haber salido de la base sin traer ningún suministro. ¡Rápido! ¡Ven aquí antes de que la lava suba más! Corrimos de regreso a la seguridad. ¡Chin Chin! ¿Qué estabas haciendo allá afuera? Estaba realmente preocupado por ti. Después de que le dijiste al chamán que no ayudarías, no podía esperar y no hacer nada. Estaba tratando de ir a buscar a mis amigos monos capturados cuando quedé atrapada. Eso fue muy valiente de tu parte. ¿Sabes qué? Te ayudaré. No creo que sea el mono del que están hablando, pero si quieres pelear contra Buff Tiger, yo también puedo pelear. Eso pareció animar mucho a Chin Chin. Pero antes de que pudiéramos irnos, escuchamos un grasnido cerca de la lava. Fuimos a echar un vistazo y vimos a un emu atrapado al otro lado. ¡Hola! ¡Un poco de ayuda! ¡No te preocupes, amigo! ¡Te tengo! Puse algunos bloques e hice un puente para que el emu cruzara la lava. Me siguió así que construí unas escaleras para que pudiéramos salir del agujero. Cuando llegamos a la cima le pregunté qué estaba haciendo allá abajo. Resultó que en realidad vivía allí, pero quedó atrapado cuando la lava comenzó a subir. Explicó que nos había escuchado hablar sobre Buff Tiger y sabía algo que pensó que podría ayudar. Dijo que había oído hablar de un arma legendaria antigua hecha específicamente para luchar contra tigres. Suena asombroso. ¿Qué es? ¿Y dónde la encontramos? Nos deseó suerte y nos dijo que no sabía dónde estaba, pero dijo que si nos encontrábamos con otros animales les preguntáramos por si sabían algo. Después de que el emu se fue, me sentí más seguro de que podíamos hacer esto. De repente sentí una explosión de energía y gané dos corazones más. Incluso crecí un poco de tamaño. Muy bien, Chin Chin, podremos resolver esto. Regresemos a la base. En los días 20-22 volvimos a la base y vimos que estaba rodeada de Creepers. ¡Ah, atrás cerdos mutantes! Cargué con mi lanza y me aseguré de que los Creepers no pudieran dañar nuestra base. Después de que los Creepers se fueron, Chin Chin dijo que tenía algo de lo que quería hablarme. Sabes, no creo que te des suficiente crédito. De hecho, eres más valiente de lo que crees. ¿Cómo lo haces? Gracias, Chin. Tal vez soy demasiado duro conmigo mismo. Cuando me asusto, hay una cosa que siempre me ayuda. Siempre pienso en mi héroe. Es un gran simio amante de las bananas con corbata y que no le teme a nada. Suena increíble. Creo que deberíamos construir una estatua en su honor. De esa manera siempre podremos recordar ser valientes. Pensé que era una gran idea, pero antes de ir a buscar suministros, puse un montón de antorchas alrededor de la parte inferior del árbol para evitar que las criaturas aparecieran allí. Sí, debía hacer esto mucho antes. Luego me dirigí al bosque para cortar algunos árboles. Quería que la estatua fuera enorme, así que iba a necesitar una tonelada de madera. También busqué algunas ovejas para usar su lana. Les construí un corral y luego coseché algunos granos de cacao para poder teñirlas de marrón. Este será el color perfecto para la estatua. Chin Chin y yo limpiamos un espacio para colocar la estatua. Tomará mucho tiempo construir esto, pero creo que se verá muy bien cuando terminemos. Una vez que terminamos de despejar un espacio, comenzamos con la primera parte de la estatua. Me alegró que Chin Chin estuviera aquí para ayudar. Las aventuras siempre son mejores con amigos. Después de un arduo trabajo, terminamos la primera parte. Oye, y de hecho, este es el primer video que hago. Así que si te gusta, significaría mucho para mí si te suscribieras y activaras las notificaciones. Así estarás seguro de ver mi próxima aventura. En los días 23 a 27 estaba en mi base cuando de repente un zombie con armadura completa apareció en la esquina. ¡Wow! ¿De dónde vienes? ¡Atrás asqueroso no muerto! Logré derribarlo con mi lanza y nota que dejó caer algún tipo de objeto especial. ¿Qué es esto? Parece una especie de navaja suiza. No sabía nada sobre este nuevo artículo, así que decidí ir al desierto y probarlo. Vi a algunos zombies deambulando y les di un golpe. Vaya, esta cosa puede incendiar cosas. También había algunas serpientes de cascabel cerca, así que lo probé en ellas también. Pan comido. Luego fui y lo probé en un poco de arena y cactus. Parece que esto es tan bueno como una pala o un hacha. Una herramienta tan versátil definitivamente me ayudará en el futuro. Con mis pruebas completas, me dirigí de regreso a casa. Cuando llegué a la base, se vi a Chin Chin hablando con un par de caballos y un burro. Escucharon que este era un lugar seguro de Buff Tiger y que se querían quedar también. ¿Cuántos más mejor, amigos? Estaremos felices de tenerlos. Nuestros nuevos amigos necesitarían un lugar para quedarse, así que despejé un espacio en la parte inferior y les construí un pequeño refugio. Eso me recordó que no quería que más invitados sorpresas subieran a mi base, así que rompí todas las enredaderas del tronco del árbol. Soy un mono después de todo, no necesito esas enredaderas. Los días 28 a 32 fui y le pregunté a mi nuevo amigo caballo si sabía algo sobre el arma legendaria que había mencionado el emu. Me dijo que no sabía qué arma era, pero que se había encontrado con un grupo de osos hormigueros en un bosque distante que eran coleccionistas de objetos interesantes. ¿Cómo puedo encontrar a estos osos hormigueros? No sé si puedo viajar tan lejos. Me dijo que me subiera a su espalda y me mostraría el camino, que me llevaría allí en poco tiempo. Lancé una silla de montar sobre el lomo del caballo y salimos disparados a lo lejos. Chin Chin podía encargarse hasta que yo regresara. Después de un rato llegamos a un puente, pero una tortuga mordedora bloqueaba el camino. No se ve amigable, déjame ver si nos deja pasar. Hola, ¿te importaría dejarnos pasar? Oye tú, fuera de aquí, esta zona está bajo el control de Buff Tiger, no se permiten monos. ¿No se permiten monos? Ya lo veremos. Le di un golpe con mi lanza, pero eso fue un error. Era fuerte. Corrí hacia atrás y salté sobre la espalda de mi amigo caballo. Rápido, saltemos usando ese árbol de allí. Había un árbol grande en el medio de la brecha, así que saltamos sobre él y luego saltamos al otro lado. Nos vemos, lento. Nos las habíamos arreglado, pero ¿esta área estaba controlada por Buff Tiger? Tendría que estar atento a cualquier cosa sospechosa. En los días 33 a 36, encontramos al grupo de osos hormigueros pasando el rato en un claro. Hola chicos, escuché que tal vez sepan algo sobre un objeto legendario que podría derrotar a Buff Tiger. ¿Me estás buscando? ¿Quién era ese? Miré a mi lado y parado en lo alto de un árbol estaba Buff Tiger. ¿Entonces crees que un objeto mágico puede derrotarme? Ni siquiera has visto una fracción de mi poder. ¿Qué tal si resolvemos esto aquí mismo, ahora mismo? Con un rugido, Buff Tiger me golpeó. No había forma de que pudiera vencerlo ahora mismo. Lo mejor que pude hacer fue que abandonara la zona. Tuve una idea. Por aquí, gran bruto. Rápidamente corrí hacia el acantilado. ¿A dónde crees que vas? Cuando se acercó, lo golpeé con mi navaja suiza, lo que provocó que se incendiara. ¡Oh, caliente, caliente! En llamas no tuvo más remedio que tirarse al río que se lo llevó. Esto no ha terminado. Te encontraré. Con Buff Tiger fuera, me apresuré a regresar al claro y vi al líder de los osos hormigueros esperándome. Sabíamos que Buff Tiger estaba cazando monos, pero parece que está atacando a cualquiera que se le oponga. Lamento escucharlo, sin embargo, Buff Tiger volverá y ya no es seguro aquí. Tú y tu familia son bienvenidos a vivir en mi base. ¡Nos encantaría! En los días 37 a 40 había regresado a la base con nuestros nuevos amigos osos hormigueros. Chinchín y yo nos pusimos a trabajar para construirle su propia ala de la base. Queríamos asegurarnos de que se sintieran cómodos después de tener que huir de su hogar. Pronto terminamos y los osos hormigueros se trasladaron a su nuevo espacio. Una vez que se mudaron, hablé con su líder y le pregunté si sabía algo sobre el objeto legendario. He oído hablar de este artículo antes. No sé qué poderes posee, pero sé que se puede encontrar en los campos de hielo del norte. Las focas allí deberían saber más al respecto. Los campos de hielo, ¿no? Suena frío para un mono. Tendré que asegurarme de prepararme para ese viaje. Pero antes de hacer eso, Chinchín y yo nos pusimos a trabajar en la siguiente parte de la estatua. Las cosas estaban empezando a funcionar, y sentí que si tal vez podía terminar la estatua antes de enfrentarme a Buff Tiger, podría tener el coraje y la valentía de mi héroe. Pero si bien hicimos mucho, terminarlo era una tarea de otro día. Desde los días 41 a 43 me dirigí a las minas para hacer algo de minería. Esperaba encontrar algunos diamantes para mejorar mi equipo. Mientras me dirigí allí, uno de los osos hormigueros vino corriendo hacia mí desde una cueva cercana. Oye, ¿estás buscando diamantes? Pues sí, ¿sabes dónde encontrarlos? Explicó que había diamantes en la cueva de la que acababa de salir, pero había un cien pies de cueva bloqueando el camino. Si mataba el cien pies, me dejaría todos los diamantes. ¿Tienes miedo de un pequeño cien pies? Puedo aplastarlo, no hay problema. Me dirigí a la cueva y miré a la esquina. El cien pies era mucho más grande de lo que pensaba. Con razón, el oso hormiguero estaba asustado. Vi una pila de bloques que podía escalar, así que subí a la cima y saqué mi arco. Puedo dispararle desde aquí, donde no puede alcanzarme, no hay problema. Empecé a dispararle con flechas, pero trepó por la pared y me golpeó. Oh, oh, puede trepar paredes. Sus golpes me habían envenenado, lo que me redujo a medio corazón. La durabilidad de mi cuchillo también se estaba agotando. Si se rompía, estaba frito. Por suerte, pude acabar con él. Uf, estuvo cerca. Con el cien pies fuera del camino, me di cuenta de que había un gran alijo de diamantes al final del túnel. Impresionante, ahora podré finalmente actualizar mis herramientas a diamantes. Extraje todos los diamantes y luego trabajé en la elaboración de un pico, una espada, una hacha y una pala de diamantes. También tenía algunos extras, así que me hice un casco de diamantes. En los días 44 y 49 dejé la base para viajar a los campos de hielo del norte y encontrar las focas de las que me habían hablado los osos hormigueros. Oh, está helado. Espero poder encontrarlas rápidamente. No sé por cuánto tiempo podré quedarme aquí. Mientras trepaba por la nieve, escuché un sonido que venía del otro lado. Las focas deben estar sobre esta colina. Salté sobre la colina y me sorprendió ver a un par de osos polares, que de inmediato comenzaron a atacarme. Saqué mi nueva espada de diamantes y me defendí. Soy mucho más fuerte ahora, no podrás derribarme. Después de algunos golpes, los osos polares estaban caídos. Incluso me sorprendió lo rápido que los derroté. Quizás sí podría ser el mono de la leyenda después de todo. Seguí corriendo por los campos de hielo cuando vi a alguien siendo atacado por un par de osos polares en la distancia. Cuando me acerqué, vi que era un enorme orangután luchando contra ellos. Para cuando me acerqué, había eliminado a los dos osos. Era realmente fuerte. Hola, no esperaba ver otro mono tan lejos por aquí. ¿Qué te trae hasta aquí? El orangután no respondió de inmediato, sino que lentamente me miró de arriba a abajo. Pronto va a ser frío. Tendremos que construir un campamento para pasar la noche. Ah, sí, está bien. El orangután y yo excavamos en el costado de un pico de hielo para construir un iglú. Me estaba empezando a sentir inquieto por él, pero tal vez solo sospechaba de mí. Decidí que intentaría averiguarlo. Encendimos un fuego en el iglú y me sorprendió haciéndome una pregunta primero. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy buscando a las focas. El mono chamán me dijo que soy el mono de la leyenda y hay rumores de un arma legendaria que puede ayudarme a derrotar a Buff Tiger. Ja, 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 ja. El chamán debe estar loco. ¿Cómo podría un pequeño mono como tú ser el mono de la leyenda? No, hablé con el chamán y me dijo que era mi destino salvar a los monos. Se supone que tú debes ayudarme a encontrar el objeto. No podía creer lo que estaba escuchando, pero tal vez tenía razón. Era tan fuerte y había derribado a dos osos polares sin ningún tipo de arma. Sabía que el chamán se había equivocado de mono. Está bien, probablemente tengas razón. Te ayudaré en tu búsqueda. Sé que tenemos que encontrar a las focas, pero no sé dónde están. Están viviendo en una ciudad secreta no muy lejos de aquí. Iremos allí por la mañana. Ambos nos acomodamos para pasar la noche. No podía creer que este era el mono de la leyenda. En los días 50 a 53 viajamos a través de los campos de hielo y vimos la entrada al pueblo oculto de las focas. Pero antes de acercarnos, nos encontramos con la tortuga mordedora que había visto cerca del pueblo de los osos hormigueros. ¿Tú otra vez? ¿Cómo llegaste hasta aquí? La tortuga no respondió y nos atacó. Cargué y noté que el orangután dudaba antes de unirse a la pelea. Me estaba defendiendo, pero cuando se unió a la pelea pudimos derrotarlo. Gracias por la ayuda. Me tenías preocupado. No respondió y nos dirigimos a la aldea de las focas. Pronto encontramos al rey del pueblo y le pedimos ayuda. Nos explicó que aunque su ciudad estaba oculta, ellos también tenían miedo de Buff Tiger. Cuando le preguntamos si sabía del objeto legendario, nos dijo que no estaba ubicado aquí, sino que tenía un mapa de su ubicación que compartió con nosotros. Gracias por compartirlo. Encontraremos el objeto y salvaremos a todos. De los días 54 a 57 viajamos de regreso a mi base y vi que Chin Chin había encontrado muchos más monos. Me alegra que podamos ayudarlos. Chin Chin y yo nos pusimos manos a la obra para ampliar la base. Mientras trabajábamos, le conté a Chin Chin todo lo que había sucedido. Cuando le dije que el orangután era en realidad el mono de la leyenda, no me creyó. El chamán nunca se ha equivocado antes. No sé si confío en ese orangután. Yo creo en ti, Soso. Está atento a cualquier cosa sospechosa. Mientras hablábamos, el oso hormiguero que había salvado de él se empieza, apareció de nuevo. Soso, necesito tu ayuda otra vez. Mi hermano pequeño estaba jugando en la jungla y quedó atrapado en un templo de la jungla. ¿Puedes rescatarlo? No tenía tiempo que perder. Los templos de la jungla estaban llenos de trampas que podían lastimar a un pequeño oso hormiguero. Corrí hacia la jungla y encontré el templo. Podía oír al pequeño atrapado adentro. ¡No te preocupes, voy por ti! Mientras me abría paso por el templo, rompí las trampas con cuidado y logré alcanzarlo. Y en un abrir y cerrar de ojos, el oso hormiguero estaba libre. Muy bien, chiquitín. El pequeño oso hormiguero huyó y decidí revisar los cofres en busca de algún botín. ¡Vaya, miren esto, diamantes! ¿Y qué es esto? ¿Un destructor de diamantes? Esto me permitirá romper un montón de bloques al mismo tiempo y hace un gran daño. ¡Qué bien! En los días 58 a 62, Chin Chin y yo volvimos a trabajar en la estatua de nuestro héroe. Ya estaba tomando forma y estaba feliz como se veía. Cada vez que terminábamos, no podía evitar sentirme un poco más valiente. Supongo que eso importaba menos con el orangután cerca, pero de todos modos fue bueno para mí. Hablando del orangután, no lo había visto en mucho tiempo. ¿Qué podría estar haciendo? Regresaba a la base cuando vi que estaba rodeada de leopardos de las nieves. ¿Eran seguidores de Buff Tiger? ¿Cómo encontraron la base? Corrí y comencé a atacar a los leopardos. ¿Cómo los encontraron? ¡Toma esto! Había muchos de ellos, pero no tenían ninguna posibilidad contra mi nueva arma. Empecé a eliminarlos uno por uno. Tenía el último leopardo acorralado cuando escuché que uno de los cofres en mi base se abría. Alguien estaba en mi base. Me subí al árbol cuando el último leopardo de las nieves se escapó. Cuando llegué a la cima, vi al orangután robando el mapa de objetos legendarios de mi cofre. Debe haberle dicho a Buff Tiger dónde estaba mi base. ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Tú eras el elegido! Lo siento, Soso, pero te mentía acerca de ser el mono de la leyenda. Necesitaba que confiaras en mí para que pudieras llevarme de regreso a tu base. Buff Tiger dijo que mataría a mi familia si no lo ayudaba a encontrarte. He visto lo valiente que eres. Debes ser el mono de la leyenda. No tienes que hacer esto. Quédate y ayúdame. Podemos derrotar a Buff Tiger si trabajamos juntos. No puedo perder a mi familia. Tengo que llevarle este mapa a Buff Tiger para tratar de salvarlos. Lo siento. Y antes de que pudiera detenerlos, saltó por el borde de la casa del árbol y escapó al bosque. Espera un segundo, si les dijo dónde está mi base también debe haberles dicho sobre la aldea oculta de las focas. Desde los días 63 a 66 corrí por la tierra y me adentré en los campos de hielo para encontrar la aldea de las focas, pero llegué demasiado tarde. ¡Oh no! ¡El pueblo está en ruinas! Buff Tiger debe haber llegado primero. Mientras corrí hacia la aldea, pude ver que el pueblo estaba destruido. Entonces vi al rey foca y estaba gravemente herido. Soso, cuando le dijimos a Buff Tiger que no teníamos el mapa, atacó. Nos obligó a decirle dónde estaba el mapa. Date prisa y ve a las minas de las tierras inhóspitas. Irá allí para tratar de encontrar el arma primero. Iré a buscarlo y lo detendré. ¡Tienes mi palabra! En ese momento, el lopardo de las nieves de antes saltó y atacó al rey foca. ¡No! ¿Cómo pudiste? Saqué mi destructor y rápidamente lo acabé. No podía perder más tiempo. Tenía que darme prisa y llegar a las minas. Desde los días 67 a 70 viajé a las tierras inhóspitas para localizar las minas. A medida que me acercaba, vi a alguien más entrar en las minas. ¡Era Buff Tiger! Iba a llegar primero al tesoro. No puedo dejar que lo haga. A medida que me acercaba a la entrada, algo saltó desde un acantilado cercano. ¡Era un Rocky Roller gigante! ¡Fuera de mi camino! ¡Voy a entrar! El Rocky Roller me miró y cargó. Le di un golpe, pero me lanzó mucho más atrás de lo que pensé que lo haría. No sé si pueda vencer a este tipo. Seguí tratando de golpearlo, pero casi me quitó toda la salud. En ese momento vi que alguien venía por la colina. ¡Era el orangután! Le di un puñetazo al Rocky Roller y comenzaron a pelear. El Rocky Roller lo golpeó varias veces, pero el orangután pudo golpearlo más. Pero antes de que el orangután pudiera dar el golpe final, el Rocky Roller escapó. ¡Estás de vuelta! Lo siento tanto, Soso. Cuando regresé a Buff Tiger, no soltó a mi familia y trató de capturarme también. Me escapé y sabía que tenía que venir a ayudarte. Vaya, me alegro que aparecieras. Quédate aquí y cúrate. Veré si todavía puedo llegar al objeto que está adentro. En los días 71 a 74 me colé en las minas para ver si podía ver dónde había ido Buff Tiger. Miré alrededor y vi que había un montón de faroles en uno de los pasillos. Buff Tiger debe haberlas puesto. Deberían llevarme a él. Seguí los faroles hasta que llegué a un callejón sin salida, lleno de tesoros, cofres y algunas telarañas. Aquí debe ser donde se guarda el objeto. No puedo imaginar que todavía esté aquí. Eché un vistazo a los cofres y había un buen tesoro, pero ningún artículo especial. Buff Tiger se me había adelantado otra vez. ¿Qué iba a hacer ahora? No tenía idea de dónde estaba la base de Buff Tiger. Vi un túnel que salía que Buff Tiger debe haber usado para escapar. Volví a salir de la cueva y me encontré con el orangután. Vamos, volvamos a la base para que podamos ayudarte a sanar y elaborar un plan. En los días 75 a 78, Chinchín y yo trabajamos en un refugio para el orangután. Era un tipo grande, así que debía tener un buen lugar para quedarse. Una vez que terminamos, el orangután me llamó. Lo siento de nuevo por todo. Toma, creo que estos suministros te serán útiles. Arrojó un corazón de mar, dientes de tiburón y bloques de prismarina. Guau, gracias, sé exactamente qué hacer con esto. Me dirigí a una mesa de trabajo y usé los suministros para hacerme un escudo de las profundidades. Nada va a superar esto. A continuación, me dirigí a mi granja para conseguir algunos suministros, mientras estaba cosechando mis cultivos, Rocky Roller salió de la nada y me atacó de nuevo. ¿Tú otra vez? Estoy listo para ti esta vez. Al usar mi nuevo escudo, pude bloquear sus ataques y golpearlo con mi martillo. Fue duro, pero con mis nuevas herramientas lo vencí fácilmente. Y quédate en el piso. Después de la pelea, sentí un gran poder atravesándome y me convertí en un gorila gigante de espalda plateada. ¡Vaya, soy enorme ahora! ¡Y mira, tengo 20 corazones! Estaba tan emocionado que casi no me di cuenta de que el Rocky Roller había dejado un libro. Lo recogí y miré adentro. Parece que son órdenes de Buff Tiger. En la parte posterior, también tenía las coordenadas de la base del Rocky Roller. Si voy allí, podría averiguar dónde Buff Tiger tiene a todos los monos. También noté que había dejado caer una antorcha de piedra roja. Será mejor que me quede con esto, podría ser útil. En los días 79 a 84, usé el libro para viajar a la base del Rocky Roller. Llegué a las coordenadas y no había nada ahí. No hay nada aquí, pero estas son las coordenadas correctas. ¿Me perdí de algo? Eché un vistazo y vi que había una palanca escondida detrás de unas rocas. Tiré de la palanca y se abrió una puerta secreta. ¡Bingo, esta debe ser! Después de que entré a la base, escuché que alguien caminaba detrás de mí. Era un león. Debe ser un aliado de Buff Tiger. ¡Espera! No estoy buscando una pelea. También quiero derrotar a Buff Tiger. ¿Y por qué quieres hacer eso? ¿No están todos los felinos juntos? Para nada. De hecho, los tigres son uno de nuestros mayores enemigos. Ayúdame a buscar en esta base y podemos derrotarlo juntos. No parecía que quisiera pelear, así que acepté trabajar juntos. Ambos entramos en la base para echar un vistazo. No había mucho aquí abajo y no parecía que hubiera nada útil. Y luego noté algunas marcas de piedra roja en la pared. Espera un segundo. El Rocky Roller dejó caer una antorcha de piedra roja. Me pregunto qué sucede si la pongo aquí. Coloqué la antorcha de piedra roja y los bloques se movieron, revelando una habitación secreta. ¿Qué podría haber aquí? Dentro de la habitación había un libro. Lo abrí y vi que había algunos símbolos extraños dentro. Estas son las coordenadas de la base de Buff Tiger, pero alguien necesita descifrar el código. Conozco a alguien que puede ayudar. ¡Salgamos de aquí! Pero cuando comencé a salir de la base, el león golpeó la palanca y cerró las puertas antes de que pudiera salir. ¡Oye! ¿Qué sucede? ¡Abre la puerta! No puedo dejar que hagas eso, mono. Es cierto que quiero derrotar a Buff Tiger, pero eso es para poder ser el rey león. Todos los monos deberían servirme a mí, no a él. Ya lo veremos. Saqué mi destructor y mi escudo y comencé a luchar contra él. Con mi nueva fuerza no tuvo oportunidad. Recibió algunos golpes, pero pude dar el golpe fatal en muy poco tiempo. En los días 85 a 89 me dirigí a la cabaña del mono chamán. Sabía que sería capaz de traducir las coordenadas. Cuando llegué, el chamón abrió su puerta y salió. ¿Soso? ¿Eres realmente tú? Vaya, cómo has crecido desde la última vez que nos vimos. Necesito tu ayuda. Encontré las coordenadas de la base de Buff Tiger, pero están en algún tipo de idioma extraño. ¿Puedes leerlo? Ah, eso es porque estas coordenadas son para un lugar que no es de este mundo. Una dimensión completamente diferente. ¿No es de este mundo? Pero es un tigre. Vienen de este mundo. Puede que parezca un tigre ahora, pero esconde un oscuro secreto. Toma esta perla tigre y construye un portal. Te llevará donde necesitas y... Tomé la perla y comencé a regresar a la base. ¿A qué se refería con un oscuro secreto? Supongo que lo descubriré pronto. En los días 90 y 94 me dirigí a las profundidades subterráneas y encontré algo de obsidiana y algo de cobre. Mientras estaba allí también encontré algunos diamantes. Esto es justo lo que necesitaba. Puedo usar esto para terminar de hacer mi armadura. Una vez que tuve todos los suministros, me dirigí a la superficie y elaboré el resto de mi armadura de diamantes. Luego fundí todo el cobre e hice algunos bloques de cobre. Luego finalmente equipé el resto de mi armadura de diamantes. Ahora estoy listo para una pelea. Luego me dirigí afuera y armé el portal especial. Todo estaba listo para viajar a la base de Buff Tiger, pero todavía vi algunas cosas que necesitaba terminar. En los días 95 a 96 agarré a Chin Chin y trabajamos en terminar la estatua. Sentí que no podía enfrentarme a Buff Tiger sin terminarla primero. Este era un mono al que admiraba y sentí que este era uno de los pasos finales de mi preparación. Pronto la estatua estuvo completa. Esto se ve increíble. Creo que tu héroe mono estaría orgulloso. Te daré un momento para asimilarlo. Yo también lo creo. Gracias por toda tu ayuda, Chin. No podría haberlo hecho sin ti. Chin Chin regresó a la base y miré detenidamente la estatua terminada. De repente escuché una voz proveniente de la estatua. Soso, he estado observando tu progreso. Tienes una gran pelea por delante. Pero puedes hacerlo. Eres un mono más valiente que yo. Eres el mono de la leyenda. Gracias. Eso significa mucho para mí. Siento que finalmente me he vuelto lo suficientemente fuerte como para ser digno del título. Siempre fuiste digno. Recuerda, no se trata de cuán grande eres por fuera, sino cuán grande eres por dentro. Buena suerte. Mañana llevaré la pelea a la puerta principal de Buff Tiger. Los días 97-98 tomé tiempo para visitar a todos los animales que se habían unido a nuestro nuevo hogar. Muchos de ellos estaban asustados, pero les aseguré que encontraría a sus amigos y familiares y los traería a casa. Me sentía nervioso porque todavía no había conseguido la arma legendaria. Finalmente estaba listo para encender el portal, pero mientras caminaba hacia él, Chin Chin saltó frente a mí. ¿Qué pasa, Chin? No puedo dejar que entre solo, quiero ayudarte. Lo sé, desearía que pudieras venir conmigo, pero si algo me sucede, todos aquí necesitarán un líder fuerte que los ayude a seguir adelante. No podemos arriesgarnos a perderte a ti también. Chin Chin asintió y se apartó. Antes de continuar, ¿hay algo más que debas decir? Sí, todos los que están viendo este video deberían darle me gusta y suscribirse. Habrá muchas más aventuras y queremos que todos puedan seguirlas. No podría haberlo dicho mejor, Chin. Bueno, es ahora o nunca. Encendí el portal, respiré hondo y arrojé la perla de tigre al portal. El día 99 aparecí de repente al otro lado del portal, parado en una densa jungla. Miré por encima de las copas de los árboles y pude ver una ciudad en expansión delante de mí. Bajé los árboles y me adentré en las calles de la ciudad. Mira todo esto, no hay forma de que un tigre haya construido esto. Debe haber construido esto con los monos que tomó prisioneros. Mientras caminaba por la ciudad, vi un letrero que apuntaba a la prisión. Ahí debe ser donde están los monos. Me dirigí allí y pronto vi el gran edificio de la prisión. Subí por la pared y me encontré con un leopardo en la parte superior. Me encargué de él y luego salté al patio de la prisión. Pude ver a todos los monos en jaulas. No se preocupen, los sacaré. Luché contra los guardias hasta que todos fueron destruidos. Luego comencé a romper todas las jaulas. Sean libres, todos deben irse antes de que Buff Tiger aparezca. Mientras rompía el resto de las jaulas, todo lo que podía pensar era encontrar el arma legendaria. Tenía que encontrarla antes de enfrentarme a Buff Tiger. Al menos ahora todos estaban libres. El día 100 vi un cartel que apuntaba al palacio. Ese debe ser el palacio de Buff Tiger. Apuesto a que está guardando el objeto legendario allí. Entré en el palacio y eliminé un par de guardias. El lugar estaba casi vacío. Buff Tiger no debía estar en casa todavía. Luego me dirigí al sótano donde vi una katana de banana flotando sobre un pedestal. ¿Podría ser esto lo que creo que es? Katana banana legendaria. Infundida con potasio. ¡Es esta! Escuché un tigre gruñir afuera. Buff Tiger, debe estar de regreso. Salí y vi que Buff Tiger me estaba esperando con un ocelote a su lado. Buff Tiger, esto termina hoy. Tengo el arma definitiva. ¡Ja! ¿De verdad crees que este artefacto oxidado puede hacerme algo? ¿Acaso miraste su durabilidad? Miré de cerca y vi que tenía razón. El arma estaba casi destruida. Pero esta era un arma de leyenda, ¿no? Seguramente era más fuerte de lo que parecía. Encárgate. El ocelote cargó. Blandí la katana banana y maté al ocelote de un solo golpe, pero el arma se rompió. Ah, ¿ves lo que pasa cuando crees en los cuentos de hadas? Iba a dejarte trabajar para mí, pero creo que simplemente terminaré contigo. De repente todo comenzó a temblar y Buff Tiger se transformó en el tigre aún más grande. Este debe haber sido el oscuro secreto del que hablaba el chamán. ¿Cómo voy a derrotarlo? No soy suficientemente fuerte. De repente recordé las palabras de mi héroe. No se trata de cuán grande eres por fuera, sino de cuán grande eres por dentro. Tenía razón. El verdadero poder había estado en mí todo este tiempo y estaba listo. Muy bien Buff Tiger, vamos a bailar. Cargamos el uno contra el otro e intercambiamos golpes. Era increíblemente fuerte, pero al usar mi escudo y mis poderes especiales pude permanecer en la pelea. ¿Por qué no te mueres, Escoria? Te metiste con el mono equivocado. Podía sentirme fortaleciéndome con cada golpe que conseguía. Estaba ganando. Te envío a otra dimensión, una de la que no puedes regresar. En un golpe final Buff Tiger finalmente fue derrotado. Después de que Buff Tiger desapareció, subí a la colina y vi a algunos monos celebrando. Finalmente todos podíamos irnos a casa.